Sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy ni una vuelta Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy y no voy a parar Ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que tengo, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que tengo, nada me detendrá ¡Jesús!